¿Qué tal nuevamente amigos de YouTube? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo SSC Tuatara 2020 y bueno, como dice el título de esto, debuta el esperado Hypercar de los 480 km por hora bueno, se fabricó el primer ejemplar de este Hypercar norteamericano y bueno, esta noticia fue precisamente lanzada el lunes 10 de febrero y bueno, hablemos un poco de aquello bueno, se develó en un principio como un concept que vio la luz por el año 2011 y bueno, el Tuatara llega con las ideas muy claras dado que pretende convertirse en el auto de producción más rápido del mundo superando a grandes modelos como el Koenisek Ajera RS y bueno, van a haber solamente 100 unidades de este auto ahora desde la sede de la marca Richland, Washington el estado de Washington, capital de Estados Unidos llega a la versión de producción de este Hypercar tras más de una década de diseño, ingeniería y desarrollo denominada SS Tuatara 2020 la primera unidad de las 100 que se producirán debutó recientemente en el pasado Salón del Automóvil de Filadelfia bueno, hay que recordar que el proyecto nacía en el año 2009 con el nombre clave de Exceed cuando el fundador y CEO de SS North America, Gerard Shelby comenzó a buscar un sucesor del antiguo proyecto de la marca del Hypercar SSC Ultimate Aero que tenía el récord Guinness para el auto de producción más rápido del mundo entre los años 2007 a 2010 bueno, la carrocería del Tuatara ha sido creada en colaboración con el diseñador automotriz de renombre Jason Castriota que tiene experiencia en las italianas Ferrari y Maserati el objetivo ha sido crear un auto llamativo pero que resulta temporal y capaz de... y también eficaz a alta velocidad y bueno, la estructura de este modelo se basa en un monocasco de fibra carbono que permite que sea diseñado con las premisas de seguridad, duración y rendimiento y estética permite además contar con un interior ergonómico también compuesto íntegramente fibra carbono que le permite una mejor ligereza bueno, hay que tener en cuenta que Washington es toda una referencia en lo que a innovación agroespacial se refiere que era algo que aprovechó la compañía SS North America para colaborar con compañías de diseño aeroespacial y proveedores que podían proporcionar componentes hechos con fibra carbono que cumplen con los estrictos estándares aeroespaciales con todo el objetivo de crear una hipercar con una potencia, velocidad y versatilidad sin presentes bueno, para el motor los ingenieros de la compañía comenzaron desde cero diseñando un profulsor a medida en colaboración con Tom Nelson de Nelson Racing Engines desde un innovador sistema de admisión hasta un diseño muy original el Twin Turbo V8 que supone toda una referencia en este tipo de profulsores tiene una potencia de 1.350 caballos de fuerza con gasolina de 91 octanos y una cifra aún más elevada 1.750 caballos con combustible E85 ambas a 8.800 revoluciones por minuto y bueno, para el sistema de cambio recurre a una transmisión secuencial de 7 marchas S I M A integrada por un sistema automag AMT de última generación que permite cambios en el menos en menos de 100 mil milisegundos en modo pista y bueno efectivamente el SS Tuatara va a incluir 3 modos de conducción Sport, Track y Lift que permite al conductor modificar la suspensión altura, carrocería, dirección y cambio y entrega potencia y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera chao